Se exige que paguen por lo que hicieron. Lucero y Mijares toman cartas en el asunto. Pues creo que ahí sí se puede despoquemar el bosque. El secreto de la felicidad es que te valga pico lo que la gente opine de ti. Al parecer pretendían hacer un chiste, pero se han ganado una lluvia de críticas y la controversia es total por lo que dijeron de la jovencita. Y entiendo que hay humor negro, pero también entiendo que hay que tener mucha inteligencia para saber utilizar el humor. Pues, o sea, digo, afortunadamente a mí no me afecta, pero para nada. Necesita ser muy estúpido para emitir un comentario de ese tamaño. ¿Se tomarán acciones legales para que Rivera y Videgaray enfrenten las consecuencias de la humillación hacia Lucerito Mijares? ¿Cuál fue la reacción de Lucero ante la ofensa hacia su hija? ¿Cuál ha sido la respuesta de los seguidores de la joven cantante ante este incidente? Eduardo Videgaray y Sofía Rivera enfrentarán graves repercusiones legales por haberse burlado de Lucero Mijares, ya que realizaron comentarios muy vivientes sobre su apariencia física. Sin embargo, parecen haber olvidado que están tratando con una persona de gran influencia y poder. Una tercera parte intervino en el asunto y se ha tomado una decisión extremadamente contundente respecto a las acciones que se tomarán en este caso. Es lamentable y desalentador ver cómo algunas personas encuentran divertido burlarse del cuerpo de otros. Es una muestra de falta de empatía y respeto hacia los demás. Resulta indignante y enojante que se utilice esta forma de humor y diente para buscar la risa a expensas de la autoestima y seguridad de otras personas. Es importante recordar que cada individuo merece ser tratado con dignidad y respeto, independientemente de su apariencia física. La verdadera gracia y humor se encuentran en la capacidad de alegrar a los demás sin necesidad de herir o menospreciar a nadie. Si a ti no te gusta tu cuerpo, trabaja en el tuyo, punto final. Y este señor, Videgaray, y su mujer no tienen gracia. Por lo que, tienen que recurrir a burlarse de esta niña. Qué tontos, porque esta niña, ahorita está siendo súper viral, y se está haciendo súper famosa, porque está cayendo muy bien. Es admirable ver cómo la gente se ha unido para defender a Lucerito en medio de esta situación. La reacción de apoyo ha sido abrumadora y muestra que lo sucedido con ella no fue algo gracioso, sino más bien desagradable. Personalmente, considero que el aspecto físico, como el peso, pasa a un segundo plano cuando se tiene carisma y talento. Estas cualidades son las que realmente importan y destacan en una persona. Es reconfortante ver cómo la gente valora y reconoce el verdadero valor de Lucerito más allá de su apariencia física. Cuando le preguntaron a Lucerito Mijares qué opinaba, respondió, La verdad es que no me importa, porque sé que tengo una imagen que quizás no encaja con la de los demás. No soy tan femenina, y está bien, no pasa nada, no me importa. Ante esto, su madre respondió con el siguiente mensaje. Hermosa nena joven admirable. Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir, más que burlarse de los demás. Ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres, y las personas que respetan a los demás. ¿Cómo la ven? Pero eso no es todo, parece que Lucero, la madre de Lucerito, está solicitando la cancelación del programa. Además, Mijares, el padre de Lucerito, ha elevado el asunto y está considerando tomar acciones legales. Y es que, amigos, esto no está bien. No está bien porque a estos individuos se les debe enseñar a respetar a los demás. Y debemos entender que estos comentarios no deben hacerse porque no sabemos cómo pueden afectar a la otra persona. Aunque Lucero misma lo haya mencionado, es posible que algunos de ustedes estén pensando, pero ella misma se burló primero de sí misma. Sí, es cierto. Pero creo que uno no debería juzgar, especialmente sobre algo que no se puede cambiar, como es el físico. Y mira, la señora Sofía Rivera es como es físicamente porque se sometió a cirugías. Ella misma ha admitido que antes era gordita y no se consideraba muy agraciada. Entonces, deberías ser aún más empática, ¿no creen? Quiero decir, si realmente has pasado por eso, lo último que harías es burlarte, porque sabes muy bien cómo afectan los comentarios sobre el cuerpo ajeno. Entonces, amigos, creo que se ha tomado una decisión muy drástica. Si hay una familia que sabe cómo moverse en el ámbito del poder, son los Mijares. Lucero y Mijares llevan muchos años en la industria y personalmente creo que deberían emprender acciones legales contra ellos para que aprendan la lección y dejen de burlarse. Deberían de tener esos comentarios, pero no lo han hecho. Sin embargo, lo que sí hicieron fue involucrar a la abuelita y ella será la encargada de todo lo relacionado con la imagen de Lucerito. Por lo tanto, tal vez la veamos cambiar su enfoque hacia su apariencia. Nunca a quien, o sea, si quieren comentar algo malo, bueno, me da igual. Los consejos sí, los mismos que le doy a mi hija siempre. Que sea muy profesional, que obviamente esta carrera no es nada más así, de un día para otro. Ambos presentadores del programa ¿Qué importa en México? hicieron comentarios sobre la apariencia física de Lucero Mijares. Eso es, o sea, Mijares todavía ni se m***a, ella reencarnó en su hija. No, no me importa, que ellos estén bien, que yo esté bien, ahora no me interesa. Es que hay un programa de televisión en México porque han ofendido de alguna manera a Lucero Mijares, la hija de Lucerito y Mijares. Te dijo que la hija que tuvo Mijares con Mijares. Sí. Es que no, no le queremos dar como importancia a esto. La abuela de Lucerito tomará medidas para proteger la imagen de su nieta de cualquier arremetida. ¿Cuál será la decisión que tomen los padres de Lucero? ¿Cuál fue la reacción de Lucerito Mijares ante la burla que le hicieron? Recientemente, el nombre de Lucerito Mijares se convirtió en tendencia debido a las declaraciones de Eduardo Videgaray y su esposa, Sofía Rivera Torres, que generaron indignación entre los usuarios de las redes sociales. Los conductores se burlaron del aspecto físico de la joven cantante, desencadenando una ola de críticas y repudio en línea. Después de que José Ramón San Cristóbal compartiera un fragmento en el que Lucerito revelaba que a menudo la confunden con un hombre, expresó, dijiste que te confunden con un hombre, pero no dijiste con cuál. ¿Con el hombre araña, con el hombre lobo o con el hombre elástico? Y eso no es todo, porque además, Sofía soltó un comentario ácido. Escuchen amigos, pero mira, esto tiene sus ventajas, porque si hay fila en el baño de mujeres, entras al baño de hombres y nadie te dice nada. En las redes sociales, los internautas salieron en defensa de la hija de Manuel Mijares y Lucero frente a las críticas de los presentadores polémicos. Sin embargo, Lucero Mijares misma dejó en claro que entre sus preocupaciones no está el lucir perfecta todo el tiempo, algo que sin duda fue aplaudido por sus seguidores. Como era de esperarse, la familia de Lucerito Mijares se sintió molesta por los desafortunados comentarios, por lo que están considerando tomar medidas para evitar que esto vuelva a suceder. Según informó el periodista de espectáculos Miguel Ángel Maldonado, la familia Mijares Ogaza ha pedido a Lucero León, abuela de Lucerito, que se haga cargo de la carrera de la joven. De acuerdo a información confiable que recibe, quieren poner un alto a todas las personas que se burlan de Lucerito. Mamá Lucero, la abuelita, antes no había intervenido en la carrera de Lucerito, pero ahora está molesta y ha decidido tomar cartas en el asunto. Ella se encargará de manejar su imagen, mencionó Miguel Ángel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.